Bueno amigos, pues ya nos agarró la noche Después vamos a darle un ratito más de noche a ver qué tal Ya tenía ratón que no lo hacía Y pues vamos a ver qué tal nos va Espero no se vea tan mal la cámara Y puedan pues contemplar bien Lo que se va viendo y viendo Si ¿Pensas también? Si, es que es calor ¿Es calor o no? ¿No tienes un poco? Pues está ¿No? No lo veo sin ayer Lo veo sin la vida Sí, 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 sí. Vamos a seguirle amigos, esto va pa' largo, si ya quiere volver a llover o que ya se aprieta, pues ya mejor le paramos, si no pues le seguimos a ver hasta la medianoche, vamos a ver. Buenas noches, sí. Buenas noches, sí. ¡Ya! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Aquí era la ira! ¡Ha, oksí! ¡Bravo! ¡Aquí era el alămebre! ¡Si, está ahí! ¡Aquí era el alămebre! ¡Ah, ok! Bueno, pues ya es casi media noche, le paramos un ratito porque estaba lloviendo, pero aquí seguimos, a ver, a ver hasta Tioro, vamos a seguirle amigos, son casi las 12 de la noche, media noche, todavía seguimos. Bueno amigos, pues ya, ya es tardecito, ya son las, casi las 12. Casi las 12 y ya, ya es todo, vamos a encerrar la calandra y vámonos. Vámonos amigos. Ahí está amigos, vámonos a descansar porque ya es tardecito. Pues bueno amigos, esto fue algo breve, espero haya sido algo breve. Ya tenía tiempo que no salía de noche o muy tarde y ahorita es más de media noche, les voy a mostrar. Miren, las 12.04. Entonces ya, ya es tardecito, ya, ya estuvo por hoy. Y pues, ya saben, aquí nos estamos viendo en un nuevo video. Y pásense la chingón, pásense la padre. Y nos vemos. Seguimos. Estén bien. Hasta luego. ¡Gracias por ver!